¡Qué silencio! ¡Cállate, Daddy! Estamos molestos contigo. ¿Y por qué? Monserrat, discreción. Lo que sucede con los patrones no es asunto de la servidumbre. Muy bien dicho, Peter. Gracias por enseñarle a esta chiquita cuál es su lugar. Ah, Monserrat, yo sí quisiera compartir contigo las aventurillas de Don Bruno. Para que comiences con tus comentarios fuera de lugar. Ay, gracias, señora Francesca. Resulta que mi querido exesposo ahora anda detrás de Charo. ¿Le gusta la señora Charo? Ay, qué bonito y es bien buena. Vaya, por fin alguien me apoya. Ojalá le dé bolas y me deja de corretear por toda la casa. ¿Y por qué te escandalizas tanto, Francesca, si tú también estás con tu aventurilla dos décadas menor? Papá, es verdad, Fernanda. Tu nona comenzó dando ese ejemplo. Y lo peor es que le da todo ese gigoló. Menos mal que la constructora está en nuestras manos porque si no, termina regalándosela. ¿Es cierto eso? No es tanto así, no, no. Carlos presentó un prego, se puso a votación y perdió. Menos mal que Nicolás está de mi parte. Bueno, basta. Para que sepan, la clínica para niños con labios leporinos será una realidad. Sobre mi cadáver. Me encantaría, pero no será necesario. A ver, explícate, nona. Voy a auspiciar a Carlos en su proyecto. Y lo más probable es que la clínica lleve mi nombre como el de su benefactora. ¿Aauspiciar, madame? Así es, Peter. Como la constructora me dio la espalda, yo misma le entregué a Carlos un millón de soles para el proyecto. ¿Qué? Tranquila, gordita. Tu madre nos está diciendo eso solo para molestarnos. Totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ignacio. Ella sería incapaz de hacer algo así. Siento decirles que se equivocan. Le he dado a Carlos un cheque por un millón de soles y no me arrepiento. ¿Pero te has vuelto loca? ¿Qué es ese sinvergüenza? Te devuelve el dinero right now. Mira, un millón de soles es mucha plata. Una fortuna. ¿Pero te has vuelto loca? Bueno, mi nana puede hacer con su plata lo que quiera. Gracias por tu apoyo, querida. Ella es muy joven y no entiende de la gravedad de los hechos. Por Dios, mamá. Cualquiera que los escuche pensaría que Carlos le pidió la plata para recorrer el mundo. ¿Y qué crees que va a hacer ese gigolo? Construir una clínica para niños con labios leporinos en la selva. Eso es lo que va a hacer. Ah, sí, es así. Yo también la apoyo, señora Francesca. Madame, si yo fuera usted, dudaría de la palabra de ese hombre. ¡Peter! Me callo porque soy un lacayo. Gordito, ¿hay alguna manera de anular ese cheque? En este momento voy a llamar a Ronald Cross para hacerle las consultas del caso. Tú no vas a llamar a nadie. Lo que hago con mi plata es una obra de bien social. ¿Qué obra de bien social de que ocho cuartos? Ese hombre te está sangrando y no va a parar hasta gastar el último centavo, Dios mío. ¿Pero qué se puede esperar de una mujer senil como tú? Francesca, ¿pero por qué me bota, Francesca? ¿A ver, cuándo vas a recapacitar, Dios mío? Es que en esta casa ya no se puede decir ni una palabra. Esta chica se ha vuelto loca, Francesca, Dios mío. Y tengo que impedir de todas maneras que este gigolo de quinta se lleve toda la fortuna familiar. Y con estos cambios me vas a machecas. Tengo... ¡Ay, esto es un lugar! ¡Madre! Por favor, recapacita, yo sé. Yo sé que a veces uno comete locuras, por favor. Ayudar a niños de bajos recursos de la felva peruana no es una locura. Lo mismo pienso yo. Siempre soñé con ser enfermero. ¿Usted cree que el doctor Chorro me pueda contratar? Montserrat, por favor. Madame está a punto de perder un millón de soles. Tú también, Peter. Madame, disculpe, pero yo me preocupo por usted. Si ese gigolo, digo, ese doctor Cabrera, le ha pedido esa plata para otros propósitos... Confío plenamente en Carlos. Él sería incapaz de hacer algo así. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, gordito! ¡Ja, ja, ja! ¡Basta! Lo hecho, hecho está. No voy a soportar un comentario más sobre el tema. Di algo, gordito. Francesca, mi deber como padre es cuidar el futuro de mis hijos. Y no voy a dejar que ese tipejo te lleve a la quiebra y deje... ¡No aguanto un minuto más en esta casa! ¿A quién vas a llamar, madre? A Carlos, necesito verlo. Es el único que puede tranquilizarme. El número que usted ha marcado se encuentra temporalmente fuera de servicio. Creo que marqué mal. El número que usted ha marcado se encuentra temporalmente fuera de servicio. ¿Qué pasa? ¿No te contesta? No es tu problema, Miguel Ignacio. ¿Estás pensando lo mismo que yo, gordito? Sí, gordita. ¿Por qué no dejan a mi nona en paz? Contesta, Carlos. Contesta, contesta. El número que usted ha marcado. Otra vez esa horrible voz. Lo más probable es que Carlos esté en medio de una operación y haya apagado su celular. ¿Mother? ¿Te has venido a mortificarme? Mother, no. Yo solo quería saber si es que te habías comunicado con Carlos Cabrera. Es que acabamos de ir a un bar precioso con Miguel Ignacio y te lo quería recomendar. No he podido comunicarme con él todavía. Debe estar en medio de una operación o de una consulta. Es que la vida de los médicos es tan complicada. Él no siempre va a estar ahí para ti. Y menos ahora que le has dado un millón de soles. ¡Fuera de mi cuarto! ¿Más? ¡Fuera! ¡Confirmado! ¡El doctorcito ha desaparecido! ¡No sabía, lo sabía! ¡No sabía, lo sabía, lo sabía! ¡No sabía!